y ya en las inmediaciones de la Casa Histórica, Matías. Perfecto. Así es, Gaby, estamos a metros de la catedral, es el límite hasta donde podemos pasar, esto es 24 de septiembre y la prida. Mirá este español general, de la cantidad de personas que se ha acercado, hay de todas las edades, principalmente grupos familiares, grupos de amigos, jóvenes, que están esperando, porque hay una pantalla LED que muestra una bandera argentina, entendemos que es la transmisión oficial, que va a comenzar a partir de las 23 y 57 con la cadena nacional, la palabra del presidente, la firma del Pacto de Mayo y luego probablemente estas personas intentan acercarse al presidente Milley que va a llegar en algunos minutos más acá, a la zona del casco histórico de San Miguel de Tucumán. Vamos a hablar con algunos de ellos. A ver, maestro, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Por qué vino? Y viene porque realmente es un orgullo tenerlo al presidente, digamos, aquí en Tucumán. ¿Qué significa para usted este Pacto de Mayo? Y para mí es muy importante, digamos, principalmente que elijan a Tucumán para realizarlo, digamos. Y realmente convencerlo a todos que tenemos que estar unidos, ¿entendés? Todos tenemos que estar unidos y bueno, por lo menos empezar a una Argentina distinta. Bien. ¿Su nombre? Roberto Soria. ¿Con quién vino? Yo vine con mi hijo. ¿En general el clima? ¿Cómo ve el clima acá? Mira, toda la gente realmente muy bien. Están comportando muy bien. Así que, bueno, esperan por lo menos escucharlo al presidente que nos incentive un poco más. Gracias. A ver, vamos por acá. Dos segunditos. Maestro, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿todo bien? Oh, perdón, buenas noches. Justo me... Todo bien, todo bien. Hace frío, hay que comer. Sí, sí. Bueno, ¿qué espera escuchar hoy el presidente? Bueno, la verdad que no tengo mucha información porque hace unos cuantos días que vengo viajando. Hoy se firma el Pacto de Mayo en Tucumán. Claro, hoy se firma el Pacto de Mayo en Tucumán. ¿Qué le gustaría escuchar como vecino, como ciudadano? Quisiera escuchar algo importante, ya que son muchos los gobernadores que sé que firmaron el pacto y bueno. Lo van a firmar en el minuto. Lo van a firmar. Gracias, ¿su nombre? Gerardo Montoya, vengo de Neuquén, sí. Ah, de Neuquén. ¿Y vino por el 9 de julio? Sí, siempre trato de venir para el 9 de julio para cantar el himno frente a la Casa Histórica y este año no me van a dejar. A disfrutar, claro, se quedó un poco lejos de la Casa Histórica. Vamos a movernos un poco hacia justamente Las Vallas. A ver, este es el entorno hasta donde se puede caminar. A ver, permiso, por favor, unos minutitos. Claro, porque además es difícil pedir permiso cuando las personas están de espaldas, todas mirando hacia la pantalla. A ver, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Buenas noches, todo bien, todo bien. Bueno, ¿por qué vino? A apoyar a nuestro presidente y a festejar la independencia de nuestra provincia. ¿Qué espera escuchar del presidente? Bueno, no sé si paramos a escuchar mucho porque no nos pudimos acercar. ¿Le hubiera gustado acercarse más? Sí, me hubiera gustado. Pero bueno, lo mejor, como siempre, apoyando al pueblo. ¿Y qué cree que va a implicar este pacto de mayo en los próximos días, en los próximos meses? Bueno, en realidad no lo sé bien, pero pienso que positivamente siempre como hace el presidente que tenemos. ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal Mireia hasta acá? Hasta ahora ha hecho muchas cosas que ha podido hacerla. No las puedo juzgar porque desconozco. Pienso que puede hacer muchas más. Gracias, ¿su nombre? Yolanda. Gracias, Yolanda. A ver, por acá, buenas noches, ¿todo bien? Bien, ¿vos? ¿Qué tal? ¿Todo bien, ¿con quién viniste? Con mi novia, Florencia. Planazo, ¿no? Planazo, la verdad que sí. Estamos unos días acá en Tucumán. Ah, ¿de dónde vienen? De Buenos Aires. ¿Vinieron especialmente por el pacto de mayo o iban a venir igual el 9 de julio? Iban a venir el pacto de mayo y además vinimos por el 9 de julio. ¿Qué significa para ustedes esta noche? Para mí, sobre todo para mí, ella vino como que acompañándome, para mí es muy importante, para Argentina, para mí como joven, adulto, 28 años, viví toda la vida bajo el peronismo, tener un signo político distinto, realmente quiero hacer las cosas diferentes, me parece muy bueno, el pacto de mayo es un cambio para Argentina, que se pongan de acuerdo 18 de los 24 gobernadores de este país en un rumbo, un único rumbo, 10 políticas de Estado importantes, me parece fundamental. ¿Qué punto te parece más importante? Yo creo que primero que todo, no más de 25 puntos del Producto Ruto Interno de gasto público, que es fundamental, porque el gasto público se sostiene con el esfuerzo de todos los argentinos y no tiene que superarlo, porque si no, realmente, este país no avanza. Muchas gracias, ¿tu nombre? Pablo. Gracias, Pablo. ¿Y por acá querés agregar algo? No, está bien, muchas gracias. ¿Acompañás? Sí. Bueno, suerte, ¿eh? A ver, vamos por acá, porque sentimos algunos gritos recién, vamos a ver si es que alguien está haciendo algún tipo de señas, para ponerlo en contexto, estamos, esto es 24 de septiembre y la prida, o sea que estamos todavía a dos cuadras o una cuadra y media de la Casa Histórica, ese es el límite, no podemos acercarnos más, al menos por ahora, hay un riguroso operativo de seguridad que, bueno, que restringe la circulación por allí, vamos a seguir hablando, a ver, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches, todo bien, hermano. Buen sombrero, ¿eh? Gracias. ¿Son de acá? Sí. ¿Qué significa esta noche para ustedes? Mucha emoción. ¿Por qué? Por la presencia del presidente, ante todo, y por la firma del Pacto de Mayo. ¿Qué le gusta del pacto? La verdad, la ideología del presidente me parece muy correcta, así que... ¿Qué le gustaría escuchar de Milley hoy, en su discurso? La verdad que no sé. ¿Le gustaría verlo? Me gustaría verlo y... ¿Qué le genera atracción de él? ¿Cómo se describe el fenómeno Milley? ¿Qué le atrae a Milley? Eh... Ante todo, la sinceridad que tiene, porque él en ningún momento ha dicho nada que no sabíamos, así que cálculo que eso. Bien, gracias. ¿Su nombre? Eli. Gracias. ¿Por acá? No, yo... Bueno, perfecto. Seguimos caminando. A ver, hay muchas madres, hijas, madres con hijos, grupos de amigos, parejas, gauchos. A ver, vengan. ¿Qué tal? Buenas noches. Dos segundos nos molesta. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿cuánto están esperando? Y hace un rato, llegamos hace media hora, más o menos. ¿Qué esperan a escuchar de Milley hoy? Oh, en todo, sí, que diga que estamos, que va a mejorar la cosa, que va a estar mucho mejor. ¿Tiene esperanza? Pero por supuesto, sí. ¿Por qué? ¿Qué le hace tener esperanza? Y los proyectos que ha, que nos ha prometido, y bueno, la nueva ley que ha salido, que ya era aprobado, que es la que esperaba él, así que bueno, a esperar, a esperar, a ver qué es lo que va a pasar. Gracias, ¿Su nombre? Elio. Gracias, Elio. A ver, por acá, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿todo bien? En familia, ¿no? Buenas noches. ¿Hace cuánto están esperando? Hace media hora. Hace media hora, hace frío, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué esperan a escuchar del presidente hoy? Y que mejoren las cosas. Por ejemplo, ¿qué le gustaría que mejoren su vida cotidiana? Todo. Todo, el asunto económico, todo. Pero tiene esperanza. Tengo esperanza. ¿Y el pacto de mayo, qué le parece? Más o menos. Pero vino igual. Vino igual. ¿Por qué vino? Por sacarlo al nieto. Ah, ¿cómo, cómo? Por sacarlo al nieto, más que nada. Me encanta la sinceridad. ¿Había que hacer algo con el nieto, está de vacaciones? Claro. Bueno, espectacular. ¿Cómo? Yo, si fuese por mirar, no veo nada. Ah, bueno, mire, mire. No sabía, ok. Bueno, acá hay de todo. No, yo quiero hablar. Bueno, gracias. No lo diga en voz alta por la duda. A ver, vos por acá, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí. ¿Y tu nombre? Leticia Nopereila. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Te hace frío? Sí. ¿Estás enojado? ¿Estás enojado, me dicen? Sí. ¿Por qué? Porque, no sé, yo estaba allá y vine en la cajita feliz y sigo, y sigo. Yo siempre tengo... ¿Tú estás esperando en la cajita feliz? ¿Ya comió en la cajita feliz? Sí, ya comí. Ah, cumpliste bien. Sí, pero yo quiero una cosa más y a lo mejor va. ¿Qué? ¿Qué pedís? Una gogón de azúcar. Listo. Queda el pedido para la madre y para la abuela. Algodón de azúcar. Decirlo de vuelta. Una gogón de azúcar para mi solito. Me compre la gogón de azúcar, yo le comparto un pedacito. Ah, me parece una buena idea. Claro, te compran a vos, yo le digo un poquito, ¿no? Sí. Bueno, Cristiano, si ellas no te compran, te compra alguien detrás. ¿Cómo? Ale me llama. Ale. Si no te compran ellas, te compro yo. Dale. Bueno. A ver si hay un algodón por acá. No, no hay. Mirá, no hay cerca un algodón. Tenemos solamente cientos y cientos de personas. Pero bueno, si te vuelvo a encontrar, te doy el algodón. Dale. Sí. Suerte. Gracias. ¿Cómo? Yo pasé viendo un algodón acá derechito con una, con una, con una, con una, no, no, con un, con, con, ¿cómo se dice? Bueno, nos vamos a buscar, nos vamos a buscar, nos vamos a buscar algodón. Mientras tanto, se acaban de pagar las luces de la cadera. Sí, Fede, me metí en un baile. Matías, te metiste un baile. me metiste un baile a asumir. Creo que es más difícil que cumplir los 10 puntos del impacto. Claro. Juro. Andá a buscar ese algodón mientras acá trataba de salvar tu situación. Pero bueno, un poco cómo deja, ¿no? Fede.